¿Qué es el Top Years Papers? Y, en tercer lugar, por gravedad, que presentará Jesús Álvarez. Vamos a hacer la presentación de dos artículos por cada ponente. Lo haremos de forma seguida y dedicaremos el último cuarto de hora, porque cumplirán los tiempos, ya lo veréis, a las preguntas que planteéis vosotros y a la discusión que se plantea en la mesa. Por tanto, empezamos por el modelo de infección con Martín Ruiz. Adelante, Martín. La propuesta de artículos por modelo de infección que hago es las guías clínicas de la IRSA sobre la infección por clostridium difícil y unas guías clínicas también de la Sociedad Española de Microbiología Clínica e Infermedades Infecciosas. En primer lugar, hablamos de las guías de la IRSA sobre la infección por clostridium difícil. Como sabemos, causa más importante de diarrea asociada a la atención sanitaria, de infección relacionada con la asistencia sanitaria en general y hay un aumento de la incidencia de casos en la comunidad. La conclusión más importante de estas guías es que el metronidazol ya no es el fármaco de primera línea para ninguno de los casos de infección por clostridium. Nos aclara que el diagnóstico, debemos solicitar el test si tenemos diarrea de tres o más deposiciones en 24 horas. Nos anota las medidas de prevención y control de la infección en relación a la institución, la prescripción médica y lo que tenemos que hacer el personal sanitario. Nos aconseja finalizar el tratamiento antibiótico que ha podido desencadenar o favorecer el evento cuanto antes y separa el tratamiento recomendado en función de si el episodio inicial es no grave, grave, fulminante, es una primera recurrencia o es una recurrencia sucesiva. Ellos mismos ya aclaran que los criterios para establecer estos epígrafes son basados en opinión de expertos y que probablemente se van a redefinir con escalas pronósticas en próximos tiempos. El episodio inicial no grave se define como aquel en el que el paciente tiene menos de 15.000 leucocitos o una creatinina plasmática por debajo de 1.5 miligramos de cilitro. Y el tratamiento de elección es vancomicina 125 miligramos cada 6 horas durante 10 días por vía oral o fidaxomicina 200 miligramos cada 12 horas por 10 días, también por vía oral. Si no estuviesen disponibles ninguno de los dos, en este caso no grave, metronidazol 500 miligramos cada 8 horas por vía oral sería una opción. El episodio inicial grave vendría definido por una leucocitosis de 15.000 o más, una creatinina plasmática de 1.5 o más. Y el tratamiento sería el mismo que veíamos en el anterior epígrafe. Se define el episodio inicial como fulminante en presencia de hipotensión o shock de ilio o de megacolon tóxico. En este caso la dosis de vancomicina se multiplica por 4 cada 6 horas por vía oral o sonda nasogástrica, también durante 10 días. Y se recomienda además añadir vancomicina en enema de retención disolviendo 500 miligramos en 100 cc de suero salino e instilándolo cada 6 horas. Añadiendo además metronidazol intravenoso 500 miligramos cada 8 horas. La primera recurrencia se trataría si el episodio previo fue tratado con metronidazol con un régimen estándar de vancomicina. Si en el episodio previo se utilizó el régimen estándar, se utilizaría un régimen en pauta descendente, alargada y en pulsos de vancomicina como figura en la diapositiva. Y si en el episodio previo se utilizó el régimen estándar con vancomicina, la fidaxomicina en este caso sería una buena opción. Recurrencias sucesivas con ese régimen descendente, prolongado y en pulsos. Otra opción sería dar vancomicina cada 6 horas, 10 días y después pasar a rifaximina 400 miligramos cada 8 horas. Volver a la fidaxomicina 200 miligramos cada 12 horas. Y el trasplante de microbiota fetal se considera a partir del tercer episodio de recurrencia. Vamos ya con el segundo artículo, las guías clínicas para el manejo diagnóstico y tratamiento de la infección urinaria. Esta guía tiene un resumen ejecutivo que está ordenado en base a preguntas que el clínico se hace a la hora de atender al paciente. Y va respondiéndolas. Es un documento con mucho jugo, entonces es difícil poder presentarlo en poco tiempo. Con lo cual me voy a ceñir a las cosas más relevantes discutidas en sesión en mi servicio. En primer lugar, tenemos que tener claro que no debemos utilizar en el tratamiento empírico de la infección urinaria aquellos fármacos que tengan una prevalencia de resistencias por encima del 10% para las pielonefritis o del 20% para las ciscitis de nuestra prevalencia. La prevalencia de cada lugar es muy importante y es muy importante conocerla. ¿Por qué? Porque si tomamos como muestra esto que he conseguido gracias a la colaboración de mis compañeros del grupo ven dos hospitales de Madrid en las dos primeras columnas y al lado un hospital en Barcelona, otro en el País Vasco y otro en Andalucía. Pues pareciera que las resistencias son más similares en casos entre Madrid y Barcelona que entre los dos hospitales de Madrid. En el caso de la pielonefritis aguda debemos considerar factores de riesgo para E. coli multiresistente u otros patógenos resistentes si se presentan dos o más características de las que definen las infecciones urinarias asociadas a la asistencia sanitaria, bien el uso reciente de fluorquinolonas o cefalosporinas, la edad por encima de 70 años, la comarbilidad grave considerada como tal cuando tenga un índice de Charson por encima de 3 o la colonización previa o prevenir de un área con muy alta prevalencia de E. coli blé. En la infección urinaria asociada a catéteres, la etiología probable, si es un catéter de corta duración, una sonda vesical de corta duración es más probable que sea monomicrobiano y que esté causada por enterobacterias, como siempre la principal E. coli, si la sonda vesical lleva puesta más de 30 días, la etiología es más probable que sea polimicrobiana y que encontremos patógenos resistentes. Una vez más, insistir en el uso previo de quinolonas y betalactámicos a la hora de considerar este riesgo de encontrar patógenos resistentes. La infección sintomática del paciente con una sonda vesical es aquella que cursa con fiebre o tiritona, alteración del estado mental, malestar general, dolor en flanco o hematuria. Los síntomas miccionales exclusivamente en el paciente con una sonda vesical tienen poco valor a la hora de diagnosticar bien una bacteriuria sintomática o bien una infección. Si tras la retirada de la sonda en 24-48 horas persistieran los síntomas, entonces sí es sugestivo de que tenga una infección urinaria una vez retirada la sonda. Los pacientes con lesiones medulares pueden presentarse como aumento de la espasticidad, de la disautonomía o simplemente como inquietud. La sonda vesical que lleve puesta más de dos semanas debe... Bueno, se recomienda cambio de sonda vesical antes de recoger los urocultivos para evitar contaminaciones, pero esto tiene que hacerse sí o sí si la sonda lleva puesta dos semanas o más. Los pacientes de residencia, me imagino que tendrán casos como los que tenemos nosotros, en los cuales viene el paciente con el urocultivo de la residencia, los urocultivos no se tratan, se trata si hay infección sintomática y los síntomas son los que se describen en el primer apartado de este epígrafe. La orina turbia o con mal olor no es diagnóstica ni excluye la bacteriuria sintomática o la infección urinaria en el paciente con sonda. La piuria tampoco es diagnóstica ni de una cosa ni de la otra. Pero la ausencia de piuria, excepto en neutropénicos, sí nos tiene que hacer pensar en un diagnóstico alternativo en estos pacientes. La atención de gram nos puede ser útil en el tratamiento empírico de la infección urinaria grave, sobre todo en aquellos pacientes que tengan cardiopatía para cubrir enterococo. Medidas de prevención en el paciente que tiene una sonda vesical. No se recomienda administrar profilaxis antibiótica para la prevención de la infección urinaria en estos pacientes, ni para insertar la sonda, ni para retirarla, ni para cambiarla. La duración del sondaje es el principal factor de riesgo para la infección, con lo cual debemos ceñirnos a indicaciones establecidas. Y una vez está la sonda puesta, intentar retirarla en el menor tiempo posible. No existe recomendación de cambio periódico para las sondas vesicales permanentes. Únicamente hay que cambiarlas si están obstruidas, dañadas, o previo al tratamiento de una infección para la recogida de duro cultivo. Y como siempre, hay que revisar la indicación de esas sondas, si estaba correctamente puesta, si ya se puede retirar, o valorar otras alternativas. En cuanto al tratamiento empírico, puntualizar antes de nada que este documento habla de sepsis grave y shock séptico, es decir, se refiere a las definiciones previas, y que con posterioridad a este documento ha aparecido otro en relación a la infección invasora por pseudomonas, que mi compañero les comentará más adelante, que modifica lo que aquí se expone. En líneas generales, la pielonefritis aguda sin factores de riesgo para Ecoliblé y otros patógenos resistentes, se debe tratar con una cefalosporina de segunda o tercera generación, y en alérgicos se pueden utilizar aminoglicósidos, astreonam, fosfomicina sódica intravenosa, o un carbapenémico siempre y cuando el paciente esté bajo estrecha vigilancia clínica. En la pielonefritis con factores de riesgo para Ecoliblé, dos o más factores de riesgo si no está en situación de sepsis, y uno único en caso de que ya tenga asocié fallo orgánico, el tratamiento de elección en este caso inicialmente sería Ertapenen, también se pueden valorar otros carbapenémicos o piperacilina o tazobactán. En caso de que el paciente se presente en situación de sepsis o shock séptico, hay que hacer terapia combinada con un aminoglicósido. Y en la pielonefritis, asociada a los cuidados sanitarios, además de un carbapenémico antiseudomónico o ceftalozano o tazobactán o piperacilina o tazobactán, añadir amicacina si se presenta con gravedad, sepsis o shock séptico, amicacina y vancomicina o linezolid para cobertura del enterococo, especialmente en aquellos pacientes con cardiopatía susceptible de producirse una endocarditis. En la infección urinaria, en pacientes sondados, la recomendación que hace la guía es antibióticos y amplio espectro adaptados al patrón de resistencias local, una vez más. Imipenen, meropenen y piperacilina o tazobactán, nuevos, ceftalozano o tazobactán y ceftacidima o bivactán. Y en casos de shock séptico, considerar una vez más terapia combinada y cobertura para el enterococo. Perdón, el enterococo. Muchas gracias. Muchas gracias Martín. Ahora Jorge nos va a hablar de la parte de antibióticos. Bueno, buenos días. Yo soy Jorge Arcial Amrés, soy médico adjunto del Servicio de Urgencias del Hospital Clínico San Carlos. Bueno, pues voy a hablarles de lo que son los dos artículos que he considerado que pudieran ser los más interesantes en relación a los antibióticos. Bueno, me han parecido interesantes fundamentalmente porque tocan un palo muy importante, que es el hecho de que, bueno, pues uno de los grandes problemas que tenemos en los servicios de urgencias a la hora de decidir qué tratamiento antibiótico necesitan nuestros pacientes es el de las resistencias. Y bueno, pues estas dos publicaciones hacen referencia a las resistencias o antibióticos destinados a allanarnos un poco nuestra labor con respecto a las resistencias en urgencias tanto para estafilococorios, medicina inresistente, como para pseudomonas. Y bueno, empezando por este último, yo creo que es de obligada lectura a este artículo que ha sido recién publicado hace unos meses, que es, bueno, pues un consenso multisociedad en el que, pues este grupo, el grupo de infusiones, pues ha participado a través del doctor González Castillo en su elaboración. Y nosotros, más que el consenso sobre, bueno, pues la sección, digamos, del tratamiento antibiótico en pacientes con infección invasiva por pseudomonas orogenosa. Bueno, sabemos que sobre todo las pseudomonas son ya de por sí unos microorganismos que dan bastante la lata, por lo general son microorganismos con una alta tasa de resistencias ya de por sí, pero es que además tienen una altísima capacidad para desarrollar nuevas resistencias. Esto es importante fundamentalmente porque tiene que ver con la supervivencia de nuestros pacientes. Ya en general una bacteriemia, por ejemplo, por pseudomonas, aunque sea sensible, ya por sí implica una mayor mortalidad que con otros microorganismos, pero si además esta es multiresistente, pues esta supervivencia se ve claramente mermada. Y el problema fundamental es que tampoco tenemos un arsenal terapéutico, o por lo menos no teníamos hasta hace relativamente poco, un arsenal terapéutico, bueno, pues que fuera del todo eficaz en cuanto a cobertura, ¿no? La prevalencia de resistencia en España de la mayor parte de los antibióticos es alta, podríamos decir, bueno, incluso inadmisible en algunos casos. Y bueno, pues ahora parece ser que con algunos nuevos fármacos, pues bueno, pues tenemos, y algunos viejos también, pues tenemos algunas posibilidades. Esto es un tema que no solo es global un poco en España, sabemos que hay diferencias entre las distintas zonas, distintas regiones de España, pero en general es un problema que podemos decir que es a nivel nacional y a nivel global, ¿no? Bueno, las recomendaciones, perdón, el artículo en general, en fin, habla de muchas cosas, pero podemos resumirlo en unas recomendaciones iniciales y luego un algoritmo, digamos, de manejo, ¿no? Estas recomendaciones, pues bueno, yo amablemente os las he resumido en estas, que serían en primer lugar el control del foco, va a ser, bueno, lo más importante, ¿no? Eliminar catéteres, drenajes cuando es necesario, desbridaciones, en fin, cirugía, como todos sabemos, es vital en nuestras, en las infecciones que vemos en urgencias, pero no solo por pseudomonas, sino en general por cualquier otro microorganismo, ¿no? En general se recomienda también incluir un beta-lactámico con actividad antiseudomonas como tratamiento principal del tratamiento, bueno, con un perfil, digamos, eligiéndolo en función de su perfil farmacocinético, farmacodinámico y, bueno, pues la probabilidad de selección de resistencias de nuestro fármaco. Aquí añadiría yo quizá más, además, la potencia, ¿no?, del beta-lactámico. Por lo general se recomienda la asociación con un segundo antibiótico, por lo menos las primeras 48 o 72 horas. Esto es fundamental, especialmente en el tratamiento empírico, ya que, bueno, pues bueno, permite disminuir la carga bacteriana, en fin, en un óculo bacteriano, per se eso ya favorece o limita, digamos, la capacidad de selección de cepas resistentes y, además, aumenta la probabilidad de que si el antibiótico, pues no es, si, perdón, el microorganismo no es sensible a un antibiótico concreto, pues puede serlo al segundo, ¿no? Y en el caso del tratamiento dirigido, cuando ya tenemos un antibiograma, bueno, habrá algunos aspectos que tendremos que tener en cuenta para valorar esta asociación con un segundo fármaco, ¿no?, como suele ser habitualmente la gravedad, ¿no?, sepsis, sepsis grave, situaciones de inmunosupresión grave, en fin, sospecha de, bueno, o presencia de pseudomonas resistente o algunos focos un tanto peculiares como el foco del sistema nervioso central o la endocarditis. Y, en cuarto lugar, destacar que se debe optimizar la dosis. Por lo general, se van a tener que utilizar dosis bastante más altas de las habituales. Estamos hablando de tobravicina 8 milígramos, mamicacinos 25, más de 25 milígramos por kilo de peso, en fin, van a ser dosis, por lo general, altas y valorar otras vías diferentes a la vía intravenosa, que es la que habitualmente utilizamos, como va a ser la vía inhalatoria, especialmente, pues en el árbol trachebronquial, ¿no?, donde, pues en el moco, pues puede tener dificultad el antibiótico para poder penetrar. Bueno, en realidad, el artículo se resume fundamentalmente en esta gráfica, vamos, en este diagrama. Lo más importante, básicamente, es reconocer cuatro criterios iniciales que son los que van a delimitar un poco qué rama de tratamiento vamos a utilizar, ¿no? Básicamente, son cuatro aspectos. La gravedad, la inmunosupresión, la presencia o sospecha de alta carga bacteriana y la sospecha de, bueno, pues multiresistencias, ¿no? La gravedad, evidentemente, valorando si el paciente presenta datos de sepsis, o sepsis graves en lo que es el concepto previo al último consenso, o soxéptico, en situaciones de inmunosupresión grave, neutropeña grave o situaciones de tratamiento con corticoides durante largo periodo a dosis altas, situaciones en las que, bueno, se prevea un alto inóculo que no sea corregible mediante drenaje o mediante cirugía, como puede ser el caso de neumonías extensas, neumonías cavitadas, necrotizantes, etcétera, ¿no? Y luego, pues, bueno, se pretendan que el paciente, pues, tenga criterios, digamos, de sospecha de multiresistencia, como puede ser el tratamiento con un antiseudomónico previo o un ingreso relativamente prolongado en un ambiente con alta prevalencia de multiresistencia o en pacientes que están colonizados o infectados previamente. En el caso de que no haya ninguno de estos cuatro criterios, pues, tendríamos un... deberíamos tratar, fundamentalmente, con un beta-lactámico, el de los habituales, meropenem, pipiracinata, azobactán o cetacidima. Se recomienda dosis de carga alta y, posteriormente, una perfusión continua o perfusión extendida durante las primeras 48 a 72 horas. Por lo general, se recomienda la asociación, especialmente si se sospecha alta carga bacteriana, como pueden ser las neumonías, casos de infección urinaria, infección cateterba no supone utilizarse monoterapia. Y, por lo general, el segundo fármaco debería ser la micacina, salvo en algunas circunstancias que, por su gran biodisponibilidad y penetración en los tejidos, pues, podría utilizarse ciproflosacino. En el caso de que haya uno, un solo de los cuatro criterios, deberíamos cambiar el beta-lactámico por otro que no haya sido utilizado en los últimos 90 días, dando preferencia a cetalozono-tazobactán, luego cetacidima-bibactán, después, meropenem y luego cetacidima o pipiracinata-tazobactán. Por lo general, también dosis de bolo de carga con perfusión extendida y, por lo general, se recomienda, bueno, se recomienda en todos los casos, bueno, la asociación con un segundo fármaco con actividad antiseudomona que puede ser o bien amicacina o colistina en función también de otros aspectos, ¿no? Comentar siempre el control del foco como algo fundamental en el tratamiento de nuestros pacientes, ¿no? El tratamiento dirigido, bueno, no voy a extender mucho en esta gráfica, en realidad es bastante lógico. Si es sensible a los beta-lactámicos habituales, pues los utilizaremos y si es resistente a estos, pues daremos cetalozano-tazobactán o si tiene blés o carma-penemansas se podría emplear cetacidima-bibactán y luego, pues cuando hay resistencia a uno u otro antibiótico, saber siempre que tenemos cetalozano-tazobactán podemos usar, en algunos casos, también cetacidima-bibactán y luego, pues el que no sea resistente, ¿no? Valorar siempre la sinergia y, sobre todo, antibióticos, la vía inhalatoria, sobre todo en situaciones de patología bronquial grave, el EPOC grave o la anomalía grave. Y en el segundo artículo, bueno, pues cambiamos un poco de tercio, esto ya no es tanto de pseudomonas, esto va un poco más con los nuevos antibióticos que han salido para, digamos, los estafilococóreos meticinos resistentes y en general los cocos son positivos resistentes. Bueno, no voy a entretenerme mucho en esta diapositiva, sabemos que las resistencias están incrementándose, es verdad que ahora más o menos se ha estabilizado, pero en cualquier caso son altas, ¿no? Es una revisión este artículo que realmente se puede resumir en esta tabla, que yo voy a intentar dar algunos trazos, ¿no? Bueno, el telizolid yo creo que ya lo conocen, está comercializado en España, sabemos que es similar al dinezolid, pero que, bueno, en general tiene una serie de ventajas frente al dinezolid, ¿no? Tiene las mismas ventajas, que es el hecho de que tiene formulación vía oral, además es una vez al día y además, sobre todo, tiene menor toxicidad hematológica, ¿no? Y ha sido admitido para infección de piel y partes blandas, ¿no? Gostaría también mencionar los dos fármacos, digamos, de una, podemos decir, medio nueva familia, los lipoglipopéptidos, que, bueno, pues, son fármacos un tanto peculiares que se salen un poco de lo habitual, sabemos que son activos frente a cocos granpositivos, resistentes, pero lo que realmente ha demostrado, digamos, una gran relevancia es su extraordinaria vida media, que, como podéis ver, pues supera incluso los 250 horas, 350 horas, que, bueno, estamos hablando de más de 10 días, ¿no? Esto permite que, en el caso de la ritivancina, se pueda emplear una única dosis de 1.200 miligramos y ya está, lo cual mitiga, en parte, una de sus debilidades, que es que solo hay formulación intravenosa y, bueno, pues, ha demostrado su eficacia en los estudios pivotales de una inferioridad frente a vancomicina, solo uno, solo dos. Es un fármaco bactericida y que, en general, tiene un buen perfil de seguridad bueno, pues no necesitando ajuste con insuficiencia renal e incluso insuficiencia empática moderada. La lavancina es similar, como hemos comentado, también, en general, se puede emplear 1.500 miligramos una sola vez, pero la dosis más empleada suele ser 1.000 miligramos y luego, a la semana, otros 500 miligramos. Es muy similar en cuanto a la administración, es una dosis intravenosa, bactericida y comentar que, aunque no es nefrotóxico y tampoco interactúa con el P450, el citogromo P450, sí que, en este caso, requiere ajuste de dosis con alcanamientos menores de 30. Muy importante comentar que estos dos fármacos, pues uno de sus, bueno, puntos álgidos es que, bueno, pues podrían reducir la estancia hospitalaria de nuestros pacientes, permitiendo una alta, una alta más precoz, ¿no?, de estos, ¿no? Bueno, dos cefalosporinas y ya termino la charla. Bueno, son dos cefalosporinas de quinta generación, el efecto de Ibripola que a día de hoy no está comercializado todavía en España, pero, bueno, se prevé que, bueno, pues próximamente pueda ser comercializado. Sabéis que tiene actividad frente a cocos gran positivos, incluso metrifin resistente y también a enterobacterias excluyendo las, bueno, las de betalactamas a aspecto extendido por lo general, ¿no? Tiene, digamos, aceptación, digamos, por la FDA para tratamiento no solo para infección de piel y partes blandas, sino también para anemonía de la comunidad, no así, la anemonía asociada a ventilación mecánica. Es un fármaco, pues bueno, conocido como lo que suelen ser las cefalosporinas, ¿no? O sea, bueno, lo más general son fármacos bactericidas, son, tienen un buen perfil de seguridad y, bueno, en general, pues tienen unas ciertas ventajas, ¿no? Comentar también la ceftarolina, una cefalosporina también de quinta generación, esta la tenemos ya en España y llevamos utilizando ya un cierto tiempo, bueno, también tiene una formulación solo intravenosa, está admitida para tratamientos no solo de infección de piel y partes blandas, sino también para infección, bueno, la neumonía comunitaria, de hecho, se considera uno de los fármacos más potentes como antineumocócicos, de hecho, los estudios pivotales en infección respiratoria y neumonía se comparaban con cetriasona donde los resultados, desde luego, eran de no inferioridad, pero probablemente por los datos que se vieron incluso podían ser hasta mejores, ¿no? También es bactericida, tiene un perfil de seguridad, bueno, pues propio de las cefalosporinas, pero sí que me gustaría comentar un aspecto y es que se está a día de hoy desarrollando una combinación de ceftarolina con avivactan que, bueno, pues tiene su cierta promesa, todavía no está, evidentemente, pero bueno, comentar que, bueno, incrementaría, digamos, su cobertura, sobre todo en vacilos gran negativo, o sea, en intrabacterias con betanatamas al aspecto extendido. Y bueno, con esto yo quería dar las gracias a todos por venir, esto parece que se está llenando, tenemos que llamar a todos nuestros amigos, nuestros conocidos, para que vengan aquí a este track, que todavía nos quedan muchas promesas y os dejo aquí las dos presentaciones, las dos artículos comentados. Acabará Jesús presentando por gravedad donde se volverá a plantear la discusión sobre la validación de Quixofa versus SIRS, criterios clásicos que ya se plantean en las ponencias de esta mañana. Adelante. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir al track de infecciones, otro año más, vamos batiendo récords. A mí me ha tocado hablar de lo mejor que se ha publicado este año en infecciones graves y sepsis, este año no ha sido un año de definiciones, no ha sido un año de guías, eso quedó para el año pasado con el Survive, y vino hace dos, entonces he estado revisando un poquitín y he querido traer dos papers que yo he visto, aunque no sean de mucho impacto, he visto que tenían algo que decirnos. Voy a pasar rápidamente por otros que quería dejar puestos ahí por otros tres para que los veáis o los apuntéis, que pueden ser los más importantes, pues son New England o se refieren a alguna cosa como el de Reinhardt que habla de la resolución de la Organización Mundial de la Salud reforzando la necesidad de códigos y de protocolos para la sepsis, la posición de ISA que publicó en Clinical Infectious Diseases el grupo de sepsis de la ISA que curiosamente varios de ellos estaban también en el grupo que estaba en el Surviving Sepsis, debieron reñir un poco parece ser y no estaban de acuerdo con una serie de cosas. Estaría bien que lo leyerais. Y luego este que está recién salido del horno es una reunificación de los paquetes de medidas que teníamos para tres y seis horas de la Surviving Sepsis que Mitchell Levy ha querido reunificarlos en uno solo, en un solo paquete con los cuatro puntos del paquete de las tres horas pero este para una hora y añadiendo la noradrenalina. Esto un poquitín para que veáis lo que pueda tener un poco más impacto de lo que ha ido saliendo este año. Los otros dos artículos que he traído son de las antípodas de los australianos y los he traído porque tenían algún puntito en el que me ha gustado centrarme y que me gustaría que conocierais. Uno de ellos es un artículo de la revista Emergency Medicine Australasia del grupo de Australia ahí están investigando mucho en ANCIS tienen unas bases de datos muy amplias. Aquí lo curioso o lo novedoso de esto es que añaden el lactato o quieren añadir el lactato a la escala Quick Sofa para ver si mejoran la utilidad pronóstica del Quick Sofa que ya sabéis que tenemos mucha polémica desde que salió hace dos años y quiere ver el grupo de Amid Seti qué es lo que pasa con esto. Ha habido algún otro que también ha comparado pero la N de este estudio es bastante amplia. El objetivo que tenía en ellos era investigar la utilidad de sumar a la escala Quick Sofa que sabéis que tiene un rango de 0 a 3 un punto adicional si el lactato era igual o mayor a 2 milimol cambiando el rango de 0 a 4 y también con un valor de escala mayor de 2 para definir mal efectos adversos. Además los efectos adversos que utilizan no es solo la mortalidad hospitalaria o a 90 días como en otros estudios sino que también añade una combinación de la mortalidad y la estancia en UCI mayor a 3 días. Se hacen servicios de urgencias de Australia y 3 de Holanda y es en pacientes con sospecha de sepsis. El retrospectivo está basado en varias bases de datos. de cada uno de los hospitales van cogiendo los pacientes que habían ido recogiendo con los criterios antiguos casi todos son australianos hay 3 holandeses y lo que quieren tiene 12.555 pacientes incluidos y quieren valorar el valor pronóstico del SOFA Quick SOFA y la nueva escala que ellos proponen que la llaman L-Quick SOFA 2 y le hacen áreas bajo la curva entonces ven que el área bajo la curva no es mejor el del Quick SOFA en urgencias que el del SOFA como ya sabíamos pero parece que la adición de la estatua al Quick SOFA mejora el área bajo la curva y mejora la sensibilidad que es la pega que le están poniendo normalmente a la escala Quick SOFA sin perder ni valor predictivo negativo ni especificidad y concluyen que en su estudio que el Quick SOFA el L-Quick SOFA que llaman ellos mejora en predecir efectos adversos en pacientes con sospecha de sepsis y un poquitín las limitaciones está bien que metan el lactato y tal pero también hay que ver un poquitín en conjunto como han hecho el estudio aunque tengan una población muy amplia y es que se han basado en listas de recogida de datos que tenían en distintos hospitales en los cuales la mayoría de ellos la recogida de datos la inclusión era con los antiguos criterios de sepsis basándose en el síndrome de respuesta inflamatoria por lo cual posiblemente muchos basándose en los nuevos criterios no hubieran entrado asumen como se suele hacer en el cálculo de escalas de gravedad la pérdida de datos con datos normalizados pero la pérdida de datos que tenían ellos era bastante amplia y luego las muestras eran muy heterogéneas en cuanto a la inclusión también había sitios que incluían a todo paciente infectado y le pasaban las escalas había otros que incluían solo los pacientes con sospecha de sepsis y había algunos que incluían a los pacientes con sepsis confirmada una visión una visión particular ya sabemos esto lo podremos hablar luego en la mesa de sepsis que hay un debate desde que salieron las nuevas definiciones si queremos la sensibilidad del síndrome de respuesta inflamatoria o queremos centrarnos en pacientes más graves que nos da el quick sofa el lactato donde quedó en aquellas definiciones de 2016 nos lo dejan solo para el shock séptico aunque es un muy buen marcador y tiene un poder pronóstico bastante alto si queremos screening si queremos predicción de riesgo hay un montón de estudios después de eso si queréis revisar lo que he estado mirando de lo publicado este año hay 20.000 de ellos aquí os dejo para que veáis o que si queréis echar un ojillo una de las revisiones que hay también es de este año de la gente del grupo de Juan González del Castillo que hacen una revisión de la mayoría de los estudios nos pedía nos pedían en el sepsis 3 que hiciéramos prospectivos para validar todo aquello pero la mayoría de los que se están haciendo son retrospectivos y con datos incluidos con antiguos criterios el punto de vista de este estudio de Juan González del Castillo y los colaboradores es que nos dicen que lo que hay que mirar más es el valor predictivo negativo o sea si la prueba no sale negativa que ninguno ninguno de ellos tenga una sepsis y luego el otro que os he puesto al otro lado es el otro que he encontrado el otro estudio que he encontrado que también valora el ácido lactato los niveles de lactato es un estudio más pequeño coreano también con muchas limitaciones hecho solo en pacientes quirúrgicos con infección abdominal pero en el cual también ven una mejoría del poder del coixofas y le añaden el dato del lactato hace muy poquito en la sala de comunicaciones orales también en mi hospital hemos hecho nos cogieron como comunicación oral otro estudio en el que también nosotros valorábamos y también nos daba datos significativos en cuanto a la mejoría tanto de la sensibilidad como de la especificidad y el otro que quería comentar el otro estudio que quería comentar también es de los australianos estos son el grupo Arise uno de los grupos que sacó aquellos en 2015 aquellos estudios que echaban por tierra la terapia guiada por objetivos lidera Sandra Pick el estudio y lo que han hecho es coger esa base de datos del Arise y jugar un poquitín con esos datos hacer una serie de análisis de lo que es el Quick Sofa el Sofa como todos los de este año pero el punto un poquitín distinto es que ellos lo enfocan como diciendo qué pasa con las nuevas definiciones para lo que estamos haciendo que es investigar para ver si esto mejora si esto no mejora quieren valorar esa influencia de esas definiciones ver si la investigación futura nos echa todo por tierra con el Quick Sofa con el Sofa con las nuevas definiciones de shock séptico y cogen el secundario cogen la base de datos de Arise del estudio aquel de forma retrospectiva 1.591 pacientes que habían entrado incluidos por los antiguos criterios para sepsis síndrome de respuesta inflamatoria y sepsis grave con hipoperfusión o con o con fallo orgánico y el shock séptico como se definía antes y le pasan las definiciones nuevas entonces jugando con esos datos ven que de todos los pacientes solo el 71,6% cumplen los criterios de Quick Sofa si hacemos un protocolo o un código en el que solo metamos pacientes de Quick Sofa 30% de esos pacientes que originalmente en el estudio de Arise eran pacientes que se presentaban en urgencias con un shock séptico inicial shock séptico solo el 70% cumplían los criterios de Quick Sofa un 84,7% cumplen criterios de sepsis ahí sí que se parece un poquitín y solo un 63,5% de los pacientes cumplen con criterios de Quick Sofa o de sepsis ¿qué hubiera pasado con esos pacientes donde los hubiéramos dejado? de los pacientes que cumplen criterios de sepsis 25% de ellos uno de cada cuatro la cuarta parte eran negativos para Quick Sofa y solo un 12,8% de los pacientes que en principio eran pacientes incluidos porque tenían sospecha de shock o presentaban shock solo un 12,8% cumplían los criterios de shock de las nuevas definiciones el lactato el de más de cuatro añadido a la hipotensión y los vasopresores analizan la mortalidad a 90 días de los pacientes positivos o negativos para las nuevas definiciones y entonces los que eran positivos para Quick Sofa sí que presentan una mayor mortalidad como sabemos es un analizador de gravedad más que un screening los pacientes con sepsis también tienen mayor mortalidad los definidos por sepsis 3 que los que se quedaban fuera de la definición y los pacientes con shock séptico también bastante más alta la mortalidad limitaciones del estudio pues volvemos a lo mismo al ser retrospectivo muchos datos están perdidos y se sustituyen con datos normales y lo que quieren también ver un poquitín cuántos pacientes hubieran estado incluidos con los criterios nuevos en este estudio y han quedado fuera y qué mortalidad hubieran tenido a lo mejor nos hubiera cambiado todo esto cuántos cuántos hubieran entrado por los criterios de Quick Sofa y presentaban síndrome de respuesta inflamatoria lo que está pasando con todos los estudios que estamos viendo excluyen también del estudio de mortalidad a los que tenían una mortalidad menor de 90 días pero que habían entrado en el estudio con una mortalidad sospechada o no entraban más bien en el estudio porque por sus enfermedades tenían una probabilidad de mortalidad alta en los siguientes 90 días de esos que se murieron cuántos de ellos pudo haber sido por sepsis y no entraron en el estudio y lo que concluyen es que la mayoría de los pacientes incluidos en el ARICE con los antiguos criterios sí cumple los criterios sepsis 3 de sepsis pero un alto porcentaje eran negativos para los criterios quicksofa y un alto porcentaje de los que cumplían criterios sepsis 3 para sepsis también eran negativos para quicksofa solo un 12,8% de los pacientes eran positivos para shock curiosamente eran pacientes que se incluían con criterio de shock inicial y entonces ha sido un análisis de datos lo que han ido haciendo pero con ese análisis de datos lo que ellos quieren concluir o por donde nos quieren llevar y lo que me ha hecho pensar en este estudio es que va a pasar con la investigación en sepsis nos dieron unos criterios en el 91 no cambiaron mucho en el 2001 y se han hecho unas bases de datos extensísimas inmensas todas ellas con criterios de inclusión previos a estas definiciones las definiciones pueden y hay muchos estudios que lo dicen que no son malas definiciones las de sepsis 3 pero muchos de esos pacientes que ya teníamos y que estamos haciendo retrospectivos con con el número de pacientes es muy elevado hay que revisarlos hay que mirar hay que ver si cumplen y sobre todo hay que ver que algunos no hubieran entrado con los nuevos criterios y nos los hemos dejado fuera dejando un gran sesgo y luego los nuevos que hagamos prospectivos o retrospectivos a partir de sepsis 3 tendrán sus valores tendrán sus resultados pero para compararlos habrá que tener muchísimo cuidado porque estamos comparando con estudios anteriores a las nuevas definiciones y las conclusiones de estos estudios anteriores se basaban en otro tipo de inclusión de datos la otra conclusión que sacan y es la polémica desde hace dos años es que quick sofa no nos vale como herramienta de screening que es una cosa que habría que tener en cuenta porque no podemos dejar que se nos escapen las sepsis y lo tenemos ahí para valorar quién es el que más grave está correr un poquitín más con él pero nos podemos dejar como nos pasaba con el síndrome de respuesta inflamatoria que nos dejábamos uno de cada ocho pacientes gracias bueno y eso es lo que os quería comentar muchas gracias a todos bueno pues tenemos cinco minutos de preguntas mientras os vais animando estamos metidos en un lío estamos metidos en un lío porque el quick sofa lo utilizamos con cinco minutos no nos da lo estamos utilizando por la facilidad la simplicidad a la hora de hacer un screening en realidad es para lo menos que sirve en realidad sirve mucho más para establecer qué va a pasar con el paciente en teoría es una herramienta pronóstica más que un test de screening tampoco podemos decir que el síndrome de respuesta inflamatoria fuera un buen test de screening para los estudios sí porque todo ello se hace aunque la recogida sea prospectiva de forma retrospectiva pero al pie del paciente una prueba que necesite una hora para tener unos leucocitos no es una prueba rápida de screening lo que han querido hacer quitando las analíticas pues es es buscar algo que a pie de cama te diga quién es el que más grave está pero corremos el riesgo con las especificidades las sensibilidades de dejar pacientes fuera y luego tampoco nos sirve todas las bases de datos que tenemos del SIRS y todo lo que hay recogido de sepsis o séptico tampoco nos sirve como orientación y comparación porque los datos realmente según las series son muy contradictorios ahora tenemos un sesgo tremendo además de inclusión de todos esos para metanálisis para revisiones coger todos esos estudios la mayoría de ellos y lo que hemos estado viendo ahí están intentando valorar el quizofa pero con pacientes que han sido incluidos con criterios de síndrome de respuesta inflamatoria entonces ¿cuántos pacientes se podrían haber incluido sin? no sé todo es como a partir de ahora todo cambia vamos a jugar una cosa nueva y lo que habéis estado jugando ahora o los juguetes que teníais hasta ahora ya no sirven para jugar en adelante ahora yo creo que el debate es este la sensibilidad y sí que algo que me diga que va a tener un desenlace malo el paciente está muy bien pero no quiero que se me escape ninguno y para eso yo creo que tenemos que elaborar alguna otra herramienta que nos mejore la sensibilidad que a lo mejor no la tenemos todavía y luego el otro tema que se plantea y ya se ha planteado en las casos de esta mañana en las ponencias es el tema de la mortalidad ¿no? que no es lo mismo hablar de mortalidad de la sepsis del sol séptico ¿no? que en general del código sepsis ¿no? que es lo que una de las discusiones de las preguntas que se planteaban esta mañana en una de las primeras comunicaciones ¿no? que estás hablando de un 17% que es similar a la serie que se planteaba esta mañana pero era global estás hablando de los pacientes con sol séptico en principio cuando describieron los criterios de shock séptico y la definición de shock séptico en sepsis 3 se basaron en un punto de mortalidad que era el 40% de mi serie de millones de pacientes con análisis de datos el 40% que se mueren son los que tienen esto y era el lactato mayor de 4 y tal ahora se está mejorando ya de otras mortalidades pero en la definición era un 40% claro ahí también tenemos que tener mucho cuidado de lo que antes era sepsis grave ahora es sepsis o en los antiguos estudios lo que antes era sepsis no grave está quedándose como infección normal las mortalidades son muy inferiores metiéndose según que pacientes comparamos cosas distintas Pep allí hay una pregunta Pep Hola quería preguntar sobre las nuevas guías de tratamiento del clostridium de golpe y porrazo parece que lo hacíamos fatal el metronidazol que hemos dado era vamos horroroso y hemos de dar la fidaxomicina que no la tiene ni el apuntador generalmente entonces un poco es lo que dice ITSA pero ¿cambiarías el manejo realmente? ¿hay suficiente consistencia como para decir metronidazol no te quiero ni ver? no bueno el problema del clostridium es que es una infección asociada a la asistencia sanitaria que afecta que afecta principalmente a pacientes que ya son frágiles que son comórbiles que tiene ya una gravedad y una mortalidad asociada al primer episodio pero el problema es que además recurren y recurren con bastante frecuencia y el que recurre tiende a recurrir más y suele ser gente que ya está debilitada con lo cual se va debilitando más va necesitando más cuidados es decir va necesitando todo aquello que favorece la infección por clostridium entonces esto hay que abordarlo de una manera digamos lo más definitiva posible y bueno la fidaxomicina está en las recomendaciones es mejor que el metronidazol igualmente lo es la vancomicina por vía oral la fidaxomicina el problema que tiene básicamente es que es muy cara entonces el tratamiento son más de mil dólares el tratamiento pero podemos usar la vancomicina por vía oral igual que hacíamos antes todos usábamos el metronidazol y cuando teníamos la recurrencia le poníamos la vancoral pues ahora te saltas este paso porque con metronidazol recurren más mi gerente opina que la fidaxomicina no le gusta yo no la he probado no dispongo de ella tenemos tiempo para una última pregunta bueno pues nada si no hay más preguntas muchas gracias a todos y pasa a la siguiente mesa aplausos 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 a la próxima la próxima la próxima